¡Ale! 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 Quiere venir, se queda en nada Yo le disparo la rima improvisada Piensa que me gana, pero no puede porque sabe que Pues un bolacero que también se nos nada Este boludo que piensa que saca la muena y vuela como un nada Este es el Ale, Ale, está en la tribuna equivocada ¡Ale! Te la clamo, dale pelotudo Sos un esclavo, clamo tres veces nabo Que para mí, que es la cara a mí Ya te acabo Si este boludo piensa que gana Ya no puede porque es un gil Mi barra de habilidad la tengo en este momento al mil Mi legado vos no lo conocés Yo soy un gil Yo soy un poser Vos servís Pero solamente para romper las voces de los dioses No sé, pero yo sé los sentidos de la vida Mi daño en tu cara nadie te conoce ¡Ale! 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 ¡Y sin muerte! ¡Ale! ¡Wow! ¡Bolt! ¡Ok! ¡Bolt! 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 ¡Cántate a las mierdes hijo! ¡Bolt! ¡Bolt! No me podés rapear Sos vos sos un excremento ¡Hey huachito! ¡Sos un excremento! En el hito rapa y talento Pero tú sabes lo que falta Mucho reconocimiento ¡Bolt! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta! Y compito en Lito Rap Yo compito en Lito Rap Me sale más que genial Este es el Lizkila que le falta algo pa' rapear Tira mucha métrica, le falta mucho al pull play Esto es lo que hay, no puede rimar Yo tengo tres giros en destaque A ver si puede contestar Ojalá mente me dice pues tira que es el puna Mi tira Esto es una maestra El tuyo es una perra Una maestra como lo quiera No tienen la manera Yo soy un MC así Seguramente que seguramente Es evidente la quila Es el Lizkila Guacho te tengo en la mina Ok, ok, ok No sos alguien, soy un alien Yo te dejo sin aliento Soy un alien tomando tu mundo Que está hecho de cemento No me importa si no tengo reconocimiento Si miento te das cuenta Te das cuenta y te reviento ¿Tonto? ¿Cómo pensás? ¿Qué argumentas? Todo lo que te... Ne, 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 regeneré Todo lo que rompe el compás Con paso, con guerra, de rapaz Cada vez que vengo en la paz Si este pelotudo viene para acá Me quiere tirar una repata Pero nunca vos la comentas Ey, decime una bobo Para mí que sos un topo Este no es revuelo y que le vuela el topo Pero ya no me importa Ya tan solo sos un chanta En Santa Fe Tengo fe que tu chica no es santa ¡Jurado! A la cuenta de 3, 2, 1 Lizkila pasa a semifinales